Imagínate ganar 24 dólares en solo un minuto y exactamente eso te voy a enseñar en este video. Así que vamos rápidamente con este nuevo método que no lo he mencionado anteriormente en este canal. En si vamos a hacer tareas muy sencillas y por hacer esas tareas que son muy fáciles, que pienso que cualquier persona podría hacer, vas a recibir un pago de 24 dólares. Y lo bueno es que lo puedas hacer una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Puedes repetir la operación muchas, muchas veces y ganar 24 dólares por cada minuto. Si, esos son los trabajos que tú vas a hacer, mira, como puedes hacer un trabajo que tú vas a hacer, simplemente te van a enviar el pedido que hagas, por ejemplo, te van a enviar una imagen como la que estás viendo acá de Einstein, unas letras aquí predeterminadas, te van a decir por ejemplo, tú cambia letras acá, por ejemplo a este, te van a mandar, pon estas letras. Tú simplemente vas a colocar el texto, por ejemplo vas a colocar el texto que tú desees, colocas aquí el texto, le das clic en change imagen, listo, el texto va a cambiar en lo que es la imagen, listo. Como puedes ver en este ejemplo, yo he colocado suscríbete a mi canal, YouTube Jesús Avellaneda. Tú simplemente haces el cambio acá, clic en change imagen, listo, va a cambiar aquí la imagen. Una vez que tengas la imagen cambiada, le das clic en botón derecho y le das clic en guardar imagen, como lo guardas en tu teléfono móvil o lo guardas en tu computador. Una vez que tengas esta imagen guardada, que hayas hecho ese trabajo, lo vas a enviar y cuando envíes ese trabajo, listo, ganaste 24 dólares. Como puedes ver, es un método muy sencillo de realizar. Te voy a mostrar ahora otro ejemplo, otra tarea que tú puedes realizar para que te paguen dinero. Es otro ejemplo, otra tarea, simplemente vas a colocar aquí el texto y listo. Por simplemente eso ganaste dinero. Es otro ejemplo también, mira. Como puedes ver, aquí te sale jaja. Y aquí tú colocas el texto que te van a decir, clic en change imagen, listo, tienes la imagen, clic en botón derecho, bueno, vamos a darle clic sin sombrear, clic en botón derecho, guarda imagen como y listo. Simplemente envías para que sepan que la tarea la has realizado y una vez que confirmen la tarea que realizaste, listo, vas a recibir dinero. Pero como puedes ver, es un método muy sencillo para ganar dinero desde tu casa. Bueno, desde tu casa, por internet, es un método muy sencillo. Y dice a Jesús, ¿cuánto dinero tengo que invertir yo para aplicar este método? Bien, si te preguntas eso, la respuesta es que es 0 dólares. Y en sí no tienes que invertir absolutamente nada. Es un método sin inversión. Es un método 100% gratis. Incluso este método es global. Sí, este método funciona en absolutamente todos los países. Todos los países se aplican para este método. Pero una recomendación que te quiero dar es que no te saltes ni obvies ninguna parte de este video, ya que cada paso a paso que te voy a nombrar en este video es muy importante. Y para que te pueda funcionar, tienes que aplicar el paso a paso que te voy a mostrar en el transcurso de este video. Adicionalmente te voy a dar un bono, sí. Te voy a dar un bono para que puedas incrementar tus ganancias, para que puedas multiplicar tus ganancias y puedas ganar mucho más que el promedio, bueno, mucho más que el común de las personas, no mucho más que el promedio. Recuerda que sí, este método es muy rápido, es muy veloz. Prácticamente te va a tomar un minuto en generar los ingresos, es muy muy rápido este método. Ahora bien, recuerda, mira, quiero que veas esta parte de acá. Por ejemplo, esta persona ya ha ganado 40 dólares con este método. Y antes de seguir, te invito a que le des clic al botón de abajo que dice suscribirte y actives las notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de mis videos que estoy subiendo todos los días. Bien, ahora vamos a seguir con este increíble método. Y mira, quiero que veas esta persona que ya está ganando dinero con este método. Ha ganado 40 dólares, sí. ¿Y cuántos pagos ha recibido? Se dice Jesús, ¿cuántos pagos ha recibido de 40 dólares? Ha recibido ya 201 pago de 40 dólares. O sea, esto quiere decir que esta persona ha ganado 840 dólares con este método. Ahora mira, esta es otra persona que, por ejemplo, ha ganado 30 dólares y ha recibido 1,562 pagos. Y dice Jesús, ¿cuánto dinero esta persona ha ganado con este método? Bien, vamos acá a la calculadora y vamos a multiplicar, por ejemplo, quiero que veas esto, 1,562 pesos, o sea, 1,562 pagos por 30 dólares. Esto equivale a, como puede ver, ese es el número, eso es lo que ha recibido, 46,860 dólares ha ganado esta persona con este método. Como puede ver, ha ganado más de 40,000 dólares por simplemente hacer este método, por hacer esa tarea que es sencilla. Ahora mira, esa es otra persona que igualmente ha ganado 30 dólares y ha recibido 8,839 pagos de 30 dólares. Ahora vamos a ver cuánto dinero va a generar esta persona y vamos a multiplicar 8,839 veces por 30 dólares. Es igual, esto es lo que ha recibido esta persona. Como puede ver, ha recibido 265,170 dólares con este método en total. Ahora, eso es a lo largo de toda su vida, a lo largo de todo el tiempo que ha hecho estos trabajos esta persona. No creas que esto lo genera en un día, una semana, un mes, eso es el total de veces que ha ganado en el transcurso desde que inició hasta la fecha de hoy en día, ¿no? Ese dinero que está ganando esta persona es que tú también lo puedes ganar. Mira, como puede ver si es la publicación de esta persona, mira, aquí está esta, por ejemplo, aquí está. Esta es la tarea que está realizando. Simplemente escribe el texto en la pizarra de Einstein y por simplemente hacer esta tarea, ha ganado miles y miles y miles y miles de dólares. Por simplemente hacer esta tarea muy sencilla. Recuerda que el sitio web es People4Hour, simplemente vas a ingresar así, People4Hour. Le das clic al primer enlace y listo, va a sacar su sitio web. Y una vez ejercen su sitio web, listo, está muy cerca de generar ingresos. Y recuerda complementarlo con este otro sitio web de gtml.com. Es muy importante ingresar este sitio web de gtml.com. Ya que este sitio web vamos a realizar las tareas, si en este sitio web vamos a hacer las tareas. Y en el otro sitio web nos van a estar pagando dinero. Ahora bien, si dice Jesús, ¿cómo así? Bien, recuerda, primero ingresas a este sitio web. Una vez que ingresas a este sitio web, que te estoy señalando acá, vas a encontrar que te sale acá pizarra de Einstein, TioSan y Cuaquero Jajan. Bien, tú le vas a hacer clic, en este caso pizarra de Einstein. Ahí le vas a dar un clic y una vez que tú le des un clic ahí, va a sacar acá. Y listo, aquí simplemente vas a colocar aquí el texto que tú dices. Por ejemplo, yo he colocado, hola amigos, le das clic. Por ejemplo, vamos a colocar, hola amigos de YouTube. Mira, y vamos a darle clic en cambiar imagen. Y vamos a ver la imagen que va a aparecer. Mira, como puedes ver, acaba de cambiar el... Mira, ahora, como puedes ver aquí, no se nota muy bien la pizarra. Así que yo le puedo dar Enter y vamos a dar Enter. Y por ejemplo, hay que colocar espacio, 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 para que salga en la parte de abajo. Le doy clic en cambiar imagen y mira, como puedes, aquí está. Hola amigos de YouTube. Como puedes ver, se colocó abajo. Simplemente lo que tú cambias acá, aquí cambia. Y por eso es esta tarea muy sencilla. Clic en el botón derecho, guardar imagen. Como listo, ya generaste ingresos. No recuerda, esta tarea es muy sencilla de realizar. Bueno, recuerda que el sitio web es Filted for Hour. Este es el nombre del sitio web. Ahora bien, una vez que tú ingresas a este sitio web, que es el lugar donde te van a pagar dinero, en la parte superior derecha, vas a darle clic acá, donde dice Inscribirse. Ahí le vas a dar un clic, recuerda. Una vez que tú le des clic aquí en Inscribirse, te va a aparecer esto. Te va a aparecer Empieza a Vivir Su Sueño Laboral. ¿Qué es lo que quieres hacer? Puedes editar esto más tarde. Bien, aquí tú le tienes que dar clic acá. Yo quiero trabajar como autónomo. Listo, simplemente le das un clic ahí y le das clic aquí en Ingresa con E-mail. Una vez que tú le des un clic ahí, te vas a registrar o le puedes dar clic acá en Regístrate con Facebook. Bien, en este caso yo le daré clic acá. Regístrate con E-mail. Una vez que tú le des un clic ahí, vas a sacar acá y aquí te vas a registrar. Coloca solo tu nombre de pila, tu apellido, tu correo electrónico. Vas a colocar tu contraseña. Y una vez hayas llenado todos estos campos, le vas a dar clic aquí en Inscribirse, ese botón naranja, un clic ahí y listo. Ya estarás registrado y estás muy cerca a generar los ingresos. Porque una vez que tú te hayas registrado ahí, has ingresado a este sitio web y has hecho las tareas, vas a ganar dinero, ¿no? Recuerda que tienes que ingresar a este sitio web de PeoplePorHour. Una vez que tú ingreses a este sitio web, vas a hacer una publicación. Como esta persona ha hecho una publicación, por ejemplo, acá coloque su mensaje e imagen en el tipo escrito por el único señor Einstein. Bien, una vez que tú hagas esta publicación en ese sitio web, vas a recibir mensajes de personas que te van a decir, yo quiero que pongas este mensaje en la pizarra, yo quiero que pongas esto, tú simplemente vas a poner el mensaje en la pizarra y por eso te van a pagar. Ahora bien, recuerda que esta persona está cobrando 30 dólares. Tú puedes cobrar fácilmente unos 26 dólares, 25 dólares, o incluso 24 dólares. Y para que, bueno, las personas que ingresan aquí en el YouTube de PeoplePorHour, vean, por ejemplo, esta persona cobra 30 dólares, pero tú estás cobrando, bueno, menos, vayan donde ti y pueda, bueno, tú le hagas el trabajo y puedas tú recibir ese dinero, ¿no? Recuerda que, bueno, aquí en sí hay muchas personas que ya están ganando dinero con este método, bueno, en PeoplePorHour hay muchas personas que ganan dinero con diferentes métodos, pero en sí, este método, no, no, personas no están explotando este método. Entonces, por ejemplo, lo que son pizarra con Einstein, o los primeros ejemplos que te mostré, no están haciendo eso. Hay pocas personas que están haciendo eso. Sí hay, pero hay pocas. Y cuando hay pocas, es un buen momento que tú también las realices, ya que no tienes mucha competencia. O sea, hay personas que hacen esto, pero lo están haciendo pocas. Así que es un buen momento para que tú también aprendes este servicio que es muy similar. Ahora, para que optimices más tus ganancias, te recomiendo que ingreses a este otro sitio web que es FIPSKIT. Si simplemente buscas así en Google, FIPSKIT, simplemente lo buscas así, clica el primer enlace y listo, vas a crear el sitio web. Así es como es este sitio web. Ese sitio web es muy parecido por Power, es muy parecido. Simplemente te vas a escribir acá, listo, igualmente vas a hacer tu publicación. Las personas te van a decir el mensaje que quieres que tú escribes y tú vas a ganar dinero. Como puede ver, estas personas ya están ganando dinero que están haciendo un trabajo muy similar al que te estoy mostrando. Esa persona gana dinero por colocar las letras en nieve. Esa persona por colocar las letras aquí en la playa. Esa persona por colocar las letras aquí, por ejemplo, en lo que es el vidrio. Como puede ver, son tareas muy sencillas de hacer. Y tú puedes simplemente hacer esa tarea de colocar las letras en la pizarra de Einstein o en los otros ejemplos que te mostraré al inicio de este video. Recuerda con el sitio web para que tú hagas ese trabajo, por ejemplo, de Einstein que te acaba de mostrar o cualquier otro, el sitio web es Handshall, es GtML.com. Y en el sitio web, haces aquí las tareas y disfrutada para enviarlo por Power o ese otro sitio web que te acabo de mostrar. Como puede ver, es un método muy sencillo para ganar dinero por Internet. Y bien, no te acaso fue este video. Si te gustó, te invito a que visites mi blog que estés, AvellanedasJesúsBlog.com Y si dices Jesús, ¿dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras en la descripción de este video. Y bien, hasta que fue este video de YouTube y es donde estamos viendo en el siguiente.